Yeah, Zacatecas, Guadalajara, El Gozo, Aramis y Slippy One, ja ja, ya se la saben, un desmadre, ja 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 Soy un desmadre, amo andar en la calle, ya no me aguanta mi madre, yo ya no cambio ni madre Y deja que hablen de mi vida, chidas, todas las demás pa' abajo y pa' arriba, guamas, carnales y pingas, pingas, putas y guamas Vela, cuatro, nueve, dos, a platos andamos siempre bien ranas Es por eso que yo ni me caso, ando viviendo la vida al putazo, saca el caguamazo, que ando bien crudo Diz que me la culo y empieza la pedra de nuevo, por más que pepo y pepo, mierda más quiero Ando con pinches culeros que les vale caber la vida, me pucho dos pingas, un trago de guama, un tabaco pa' que la mente me explote Guama tras guama, día con día, que mis zancudas me cuidan mis locos de la policía Disfruto mis días porque siento que ya están contados Pero aquí sigo de aferrado, más empiezado que culero, mandilón enamorado Soy un desmadre, amo andar en la calle, ya no me aguanta mi madre Yo ya no cambio ni madre Y deja que hablen de mi vida chida, todas las demás pa' bajo y pa' arriba Guamas, carnales y pingas, pingas, putas y guamas De la cuatro, nueve, dos, a platos andamos siempre bien ranas Desde el cielo cayó una caguama, pingas, marihuana, pingas, marihuana, pingas, marihuana para celebrar Ay, ando bien chido, bien el activo, sin mucho ruido, yo me la vivo Siempre que traigo, saco a lo amigo, ando con José puro prendido Así se vive por los rumbos, todos andan en ayunas, solo caguas y de humos Traigo una corona y no es de las del rey Traigo hierbabuena y no es para comer Ya no pido permiso, menos para beber Ando por las calles, me aguanto amanecer Perdóneme jefita, la hice enloquecer Soy un desmadre Vamos a andar en la calle, ya no me aguanta mi madre Yo ya no cambio ni madre Y deja que hablen de mi vida Chidas, todas las temas pa' abajo y pa' arriba Guamas, carnales y pingas, pingas, putas y guamas De la cuatro, nueve, dos, a platos andamos siempre bien ranas Tengo rimando, ya saben cabrones que soy el leslipi de guanas De oblatos de barrio malano, su reña la clecha fumando la bacha Frente de placas, me cuida la flanca, tachando las placas, escucha la tanda Si les debo algo, aquí los espero batizando Con un par de caguamas y una bella dama Mi jefa enojada porque a diario ando loco Esperando que me raye yo la cara porque no cambio por nada Un par de mujeres me han perdido por la culpa del desmadre Pero espero que me entiendan que el único amor que yo he sentido Es el de mi madre y mis hijos Y la calle y la familia es primero Y digan lo que digan, sigo siendo verdadero Sigo siendo verdadero Soy un desmadre Vamos a andar en la calle Ya no me aguanta mi madre Yo ya no cambio ni madre Y deja que hablen de mi vida Chidas, todas las semanas pa' abajo y pa' arriba Guamas, carnales y pingas Pingas, putas y guamas Vela 492 Hablando que andamos siempre bien rana Es José 492 Sleepy One Santa Rosa Alejandro a la torre G Guanato